Bueno, estamos aquí en la piscina de Kona, martes, quedan cuatro días para el Ironman en Kona y estamos aquí con Bruce de Trades, que vamos a hacerle unas cuantas preguntillas para ir tanteando el terreno a ver qué nos puede contar. Y nada, lo primero preguntarte qué tal la adaptación, cómo han ido los dos días, el ambiente, el calor, la humedad, cómo va todo por aquí. ¿Cómo va? Va todo bien, llevamos dos semanas sin ir ya aquí, con la intención de adaptarnos al horario y al clima y la verdad que va todo bien. Has estado unos días en el contacto entrenando en altura, llevas días aquí entrenando también con temperatura y humedad, ¿te ha aportado mucho lo de entrenar en altura? ¿Has notado unas horas? Bueno, entrenamiento en altura es como para básico, entrenar mucho, para adaptación, fue otro trabajo que ya lo habíamos hecho de cara a otras carreras, y lo que hicimos para adaptación, pues viajar en dos formas de adaptación a la carrera para adaptar a la carrera. ¿Miedos que tengas en la prueba o respeto por alguna cosa? Bueno, es el circuito de un campeonato del mundo donde está, a lo mejor es una carrera de mucho nivel, de un circuito muy exigente que ya sabía y que después de haber visto, pues se confirma. Se confirman los temores, ¿no? Sobre todo para mí, en mi futuro, que es una bici que se puede hacer muy dura, tanto si te encuentras bien como si te encuentras mal. Pero va a ser una bici muy exigente y quizás es un tema más respeto de lo que tenemos en la bici. Siempre se ha dicho que tu punto fuerte es la carrera mía, ¿verdad? ¿Vas a ir a reservar en la bici con alguna estrategia que debes pedir o algo? No, 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 no voy a hacer lo que se pueda. Voy a intentar hacer mi mejor carrera en todos los segmentos. Bueno, aunque sé que la... creo que para mí la bici va a ser muy dura y la carrera a priori suele ser mejor Barzac, al punto que ahora sufrir corriendo porque va a apretar el calor, ¿no? Y va a ser activa de toda la carrera. Pero bueno, la idea es... pues un curso de momento en todo. Desde luego. ¿Cómo pronosticas la carrera? ¿Qué top 3 ves o top 5? Hay muchos niveles este año. No sé... Sí, bueno, siempre... No sé qué temores ha visto. Sí, bueno, siempre hay un nivel. Además, la de la Rift siempre... No es esa favorita, pero bueno, yo creo que... Que Merindia Carthy, viendo lo que le pasó el año pasado, analiza muy bien esta carrera. No sé, sabe que le puede plantar cada de la Rift y yo apuesto por Merindia Carthy. ¿Sí? ¿Y esa es tu baza? A ver... Muchas más, ¿eh? O sea, la amiga Rift ahora lo lea bien, mis autos creo que también harán una gran carrera, pero creo que Merindia... ¿Sí? Está en la zona. Y más te iba a decir, hablando de chicas y Ironman, está últimamente ahí polémica. Quieren intentar igualar el número de chicas y de chicos, lo cual tiene bastante lógica a la hora de competir, sobre todo en élite. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Por qué estamos en ese punto todavía? Bueno, habría que analizarlo muy bien, ¿no? Si da esa igualdad de plazas para chicas profesionales, también tendrías que dar igualdad de plazas para chicas grupos de edad. Habría que mirar el número de participantes chicos y participantes chicas. Es un tema complejo, pero bueno, yo creo que hay que tirar para la igualdad y los profesionales habría que enseñar mucha gente de plazas. Y a nivel España, este año estáis a Leta y tú, como pro, pero también tenemos muchos grupos de edad. Creo que es el rico. Sí, ¿verdad? Y no sé, ¿cómo ves el futuro de la larga distancia en España, en Ménine, sobre todo? Bueno, pues yo lo veo bien. Yo creo que hay muchas chicas entrenando muy bien, cada vez se entrenan mejor, el nivel ya está subiendo. Yo creo que a nivel de las situaciones y de entrenar bien y de rendir e intentarlo. Comisiones ideales. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues nada, simplemente desearte mucha suerte para el sábado, nos veremos en la meta y desde Planeta Triatlón desearte lo mejor y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.